¿Les ha dado alguna indicación especial, Sali, teniendo en cuenta que es una cancha más chica, sin público, con toda esta presión? No, 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 o sea, ya hemos jugado un cancha así de estas dimensiones, por ahí no sabemos el estado en el que estará, pero sabemos que es una cancha chica, sabemos que ellos son un equipo duro allí, en su cancha, pero bueno, o sea, nosotros tenemos la idea de lo que nos transmitió Cacho es seguir de la misma manera, con la actitud, con la concentración, con la determinación que estamos teniendo hasta ahora, que nos ha traído hasta acá a tener chance de ascender y bueno, no hay que cambiarla, ¿no? En realidad no es tan chica la cancha, tampoco es de las más grandes, pero es más o menos como, es como la boutique, es más o menos esas dimensiones tiene, o sea que nosotros entrenamos acá, así que estamos acostumbrados. ¿Cómo se plantea el partido teniendo en cuenta la buena campaña que viene haciendo Maipú y la posición que tiene Taller? No, igual que siempre, nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido, de proponer, y bueno, también respetando mucho al rival que tiene un montón de mérito, ¿no? Por haber llegado hasta donde llegó, con la campaña que está haciendo, es gente que hace mucho que está en el club, los hermanos de Perduti, yo los conozco de hace muchos años cuando yo trabajé en Mendoza, inclusive jugábamos partidos amistosos, tengo una muy buena relación, y gente muy capaz y que está haciendo muy bien las cosas de hace tiempo. ¿Es un buen resultado el empate? Es bueno sumar siempre, así que, sí, no es el peor resultado, digamos, es un resultado aceptable.